Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este video resolveré un ejercicio de campo eléctrico. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente, una bola que tiene una masa de 0,04 kg y carga positiva de 2 µC, está sujeta a un resorte y a una cuerda ligera que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, tal cual como se muestra en la figura. La bola está en una región donde existe un campo eléctrico de 5 µC a la 6 N sobre Coulomb en dirección X positiva. Si la bola se encuentra en equilibrio, encuentre A. La fuerza que ejerce el resorte y el valor de su constante K, sabiendo que en la posición indicada el resorte se ha estirado en esa posición horizontal 4 cm con respecto a su posición de equilibrio. B. La tensión de la cuerda. Acá tenemos un ejercicio donde tenemos una bola cargada, la cual está sometida a varias fuerzas. Está sometida a una tensión, a la fuerza que ejerce este resorte y a la fuerza que ejerce este campo eléctrico. Y vamos a determinar el valor de la tensión y la fuerza que ejerce el resorte. A continuación, describo paso a paso cómo se resuelve el ejercicio. Para calcular la fuerza que ejerce el resorte y la tensión de la cuerda, primero debo establecer un diagrama de cuerpo libre de la carga. Acá tenemos una carga, la cual voy a ubicar en un sistema de coordenadas cartesiano para indicar las fuerzas que se ejercen sobre esta carga en este caso. Tendríamos la fuerza eléctrica, que es la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la carga. Como la carga es positiva, la fuerza eléctrica tomará el mismo sentido que tiene el campo eléctrico. Si la carga fuese negativa, iría en sentido contrario, pero no es el caso. Tendríamos la tensión de la cuerda, la cual tiene inclinación y por tal motivo ella va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Y como indica el enunciado y como indica la figura, el ángulo que forma esa tensión con la horizontal es de 60 grados. Tendríamos Fs, que es la fuerza que ejerce el resorte sobre esta carga, la cual es una fuerza que es contraria al movimiento según la ley de Hooke. Y tendríamos el peso, ya que esta carga tiene masa, es una esfera en realidad que tiene masa. Y tendríamos entonces el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre esa esfera. Luego tendríamos lo siguiente. A partir del diagrama de cuerpo libre planteado, efectuó las sumatorias de fuerzas, las cuales serán igual a cero debido a que el sistema está en equilibrio. Efectuó sumatorias de fuerzas y tendría lo siguiente. Si hago una sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas tendría en X? Tendría la fuerza eléctrica que apunta hacia la derecha, tendría la tensión en X, la componente en X es la tensión que va hacia la izquierda, y la fuerza del resorte que va hacia la izquierda. Y esta sería nuestra ecuación 1. Y en esta ecuación 1 ya tendríamos expresada la fuerza que ejerce el resorte, que es una de las variables que me están solicitando. Luego tendríamos una sumatoria de fuerzas en Y, y las fuerzas que actúan en Y serían las siguientes, las componentes en Y de la tensión, y tendríamos el peso que va en sentido contrario. Y esta sería la ecuación 2. Haciendo sustituciones en estas ecuaciones, podremos obtener el valor de la tensión y el valor de la fuerza que ejerce el resorte sobre esta esfera cargada. Importante. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y activar la campanita para las notificaciones. Continúo. Coloco las equivalencias de las componentes Tx, Ty, Fe y P en las ecuaciones 1 y 2. Acá tenemos las ecuaciones 1 y 2 y sustituyo las siguientes equivalencias. ¿A qué sería igual Tx? Tx sería igual a T por el coseno de 60. En este caso, el ángulo que forma la tensión es con el eje X. Por lo tanto, su componente en X va a estar relacionada con el coseno y su componente en Y con el seno. Sustituyo la componente en X en la ecuación 1 y tendría lo siguiente. Tendría que donde está Tx, coloco T por el coseno de 60 y ya me aparecería la tensión de la cuerda. Ahora hago una sustitución en donde está la fuerza eléctrica. Acá tenemos la ecuación 1 como me acaba de quedar en la lámina anterior y aquí es igual la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a E por Q, es decir, el campo eléctrico que está actuando sobre esa esfera por la carga que tiene esa esfera. Acá sustituyo donde está la fuerza eléctrica y tendría lo siguiente. Y así me quedaría la ecuación 1. Luego en la ecuación 2 sustituyo la componente en Y de la tensión y también sustituyo el peso. Peso es masa por gravedad y aquí tengo la componente en Y y la sustituyo. Y aquí me quedaría lo siguiente. Y observamos que en esta ecuación 2 ya se puede despejar la tensión, ya que la masa la tengo y la gravedad también. De la ecuación 2 despejo la tensión. Acá tengo la ecuación 2 y procedo a despejar la tensión. Tendría que el peso que es MG está negativo, pasa a la derecha positivo. Luego acá el seno de 60 grados que está multiplicando, pasa a la derecha dividiendo. Luego sustituyo los datos, la masa que es un dato del ejercicio, la gravedad que es una constante. Y al efectuar estas operaciones algebraicas tendría que la tensión es 0,453 newton. Y esto sería una de las variables que me está solicitando el ejercicio. Ahora procedo a calcular Fs. Sustituyo los valores de E, Q y T en la ecuación 1 y despejo Fs. Aquí tengo la ecuación 1, aquí tengo el valor de la tensión, tengo el valor del módulo del campo eléctrico, tengo el valor de la carga y procedo a despejar Fs. Acá si despejo Fs, Fs tiene signo negativo, pasa a la derecha positivo y ya estaría despejado. Quiere decir que Fs es igual a E por Q menos T por el coseno de 60. Entonces Fs será igual a sustituir los datos que tengo acá en esta parte de la ecuación, en donde está E, coloco su valor, su módulo que es 5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, por su carga que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb menos el valor de la tensión que es 0,453 newton por el coseno de 60 grados. Y acá efectúo estas operaciones algebraicas y tendría que la fuerza que ejerce el resorte es una fuerza de 9,774 newton. Y esta sería la fuerza que ejerce el resorte. Ahora faltaría calcular la constante K del resorte. Y tendríamos lo siguiente, esta es la fuerza que ejerce el resorte. Según la ley de Hooke, la fuerza que ejerce un resorte es igual a menos K por X. Y este signo negativo lo que indica es que es una fuerza restauradora que va siempre contraria al movimiento. En este caso yo lo que tengo es el módulo de esa fuerza Fs, por lo tanto trabajaré la fórmula de la ley de Hooke con signo positivo. Y acá despejo K y me quedaría que K es igual a Fs entre X. Y este X es la distancia o la deformación del resorte, que en este caso me lo dan como dato el ejercicio. Y tendría que K es igual a Fs entre X y Fs es igual a 9,774 newton. Y X, que es la elongación del resorte, es 4 centímetros, que en metros serían 0,04 metros. Luego introduzco los datos y me queda que el valor de K es 244,35 newton sobre metros. Y este sería el ejercicio. Si les gustó, denle manito arriba y no olviden suscribirse. Hasta luego.